Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme a un video más. Esta vez te voy a hablar sobre 5 secretos para transmitir una buena impresión. Muchas veces nos resulta esa duda, nos asalta esa duda de ¿qué es lo que yo estoy dejando en los demás? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la percepción que tienen sobre mí? Bueno, pues hoy en este video te voy a dar 5 secretos que seguro te van a ayudar a que estés más atento o más atenta y lo logres. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ahora para que te lleguen bueno las notificaciones y bueno, pues te voy a dar como al principio del video te dije, los 5 secretos para que transmitas una buena impresión. Bueno, la número 1 es de que elijas las prendas que te hagan sentir espectacular. Cuando nosotros estamos vistiendo algo que nos hace sentir seguros. Nuestra postura cambia, nuestros movimientos están realmente alterados porque yo me siento tan bien, tan segura, tan convencida de que estoy proyectando lo mejor de mí, que me muevo como con mucha seguridad y eso, bueno, lo transmitimos. Además, el que una prenda te eleve la energía, te haga sentir súper segura o súper seguro, de verdad que no tiene precio. Así que viste la prenda que tú consideras que es la que mejor te queda y te favorece. Número 2, cuida el cabello que esté limpio, en buenas condiciones y que además sea un corte que sea favorecedor a ti. Cuando nosotros traemos el cabello limpio, tiene un brillo, tiene un movimiento diferente a cuando ese cabello está sucio o está que no te lo has cortado, no le has dado mantenimiento durante mucho tiempo. Pues yo lo que te recomiendo es que cuides el cabello, el corte que tienes, porque ese es el marco de tu rostro. Número 3, cuida tus dientes, tu aliento, tu sonrisa, porque también a través del aliento pues estamos transmitiendo. ¿Cuántas veces hemos platicado con alguien de cerca y te duele hasta el estómago del aroma tan desagradable que tiene esa persona? Así que también te va a hacer sentir segura o seguro si tú estás convencido o convencida de que tu aliento es fresco y es un buen aliento. Número 4, cuida tus manos, tus uñas que estén en perfecto estado, no importa si son cortas, si son largas, pero que estén cuidadas. Las manos es algo como fundamental que si yo las traigo descuidadas voy a tratar de esconderlas, voy a tratar de ocultarlas porque no me van a hacer sentir segura y el traerlas descuidadas pues me genera inseguridad, lo cual voy a tratar de estarlas ocultando posiblemente en mis bolsillos, posiblemente abajo de la mesa y eso no va a hacer que yo transmita una buena imagen. Y por último, el lenguaje corporal. Recuerda que nuestro lenguaje corporal transmite lo que nuestras palabras no dicen o muchas veces nos delatan. Es por ello que es muy importante que a través de nuestro lenguaje corporal tengamos una postura erguida, recta, nuestra barbilla vaya paralela al piso, no elevada porque significa soberbia, pero tampoco oculta digamos como de transmitiendo timidez. Así que a través del lenguaje corporal la forma en como yo camino, como yo me muevo, va a transmitir a los demás que soy una mujer o un hombre seguro o una mujer segura y eso va a provocar que nuestra imagen sea positiva. Bueno, pues ahí lo tienes. Son cinco secretos para que logres una buena impresión y proyectes lo mejor de ti. Nos vemos hasta pronto.